Muy buenas chicos, si queréis saber cuáles son las mejores habilidades para subir a los Juegos de Vengadores En este vídeo os contamos todo, así que no perdéis un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek Si a vuestra pareja aquí no lo veis, dadle a la suscripción, el que aparece por aquí, por la esquinita Y a la campaña de notificaciones para usar cada nuevo vídeo y en términos de traeros las últimas novedades Bueno, vamos a ponernos un poquito al día con todos los equipos que tenemos que ir diciendo Pues cuáles son las mejores habilidades a mejorar Y en este caso vamos a empezar por los Juegos de Vengadores ¿Por qué? Porque son uno de los equipos que nos van a pedir de cara a los retos del Tormento del Hambre Es uno de los requisitos y bueno, creo que nos corre un poco más deprisa que otros Ya cuando salga E-Force, tengamos el equipo completo todos Pues bueno, ya haré un vídeo similar, pues con los ISO 8, con las habilidades, etc, etc Pero bueno, vamos a ponernos un día primero con estos Los inhumanos no sé si es tan importante porque realmente vamos a utilizar como mucho dos miembros del equipo El resto, pues sinceramente, espero que hagan un rework porque creo que no merecen la pena Pero podéis dejarme cualquier duda al respecto en los comentarios, ¿vale? Sin más, vamos a empezar con estas cinco chicas No voy a hablar de Maiz Morales, aunque le dejo aquí en el ladito Para que sepáis que a veces se puede utilizarlo en el reto del Tormento, ¿vale? De hecho, es recomendable que lo utilicéis Pero bueno, creo que antes de que salga el reto del Tormento del Hambre Haré un vídeo similar a este, pero con los Guerreros Araña, ¿vale? Hablando un poquito de cuáles son las mejores habilidades a mejorar de ese equipo De manera que estéis bien preparados De este equipo no sé si lo utilizaré en todo su conjunto, ¿vale? Solo utilizaré determinadas piezas para el reto del Tormento Aún no me he decidido, ando subiéndolos todavía De hecho, ya tengo subida a la chica ardilla Y tengo que subir un poquito al resto, ¿no? A las que yo creo que van a ser un poquito más útiles, ¿no? Lo malo que tenemos en este equipo es que tenemos a dos personajes que no han sido farmeables Tanto Kate Viso como Echo No tenemos prácticamente fragmentos Y es por eso que quizás las puntuaciones en cuanto a habilidades Las deja un poquito más atrás Porque entiendo que la mayoría lo vais a tener a tres estrellas Como mucho, ¿no? Si acaso las habéis desbloqueado Porque, bueno, no fueron fáciles de conseguir en ese aspecto Creo que Kate fueron asaltos Y Echo fue uno de los peores eventos que hemos tenido Con lo cual, pues, sí, no estarán muy altas Y las otras tres son las que estarán un poquito más altas, ¿vale? Al igual que otras veces he hecho un infográfico Que podréis encontrar en la descripción del vídeo Diciendo un poquito, pues, bueno Cómo de buenas son las habilidades Cuáles son dignas de mejora Cuáles le he puesto como esenciales Que no pueden faltar Cuáles son buenas, son opcionales, ¿no? Y cuáles son me No recomiendo que la subáis Salvo que tengáis el personaje así de estrellas rojas O queráis totalmente maxiar el equipo, ¿vale? Vamos a ir una a una explicándolas todas, ¿vale? Vamos a empezar por América Chávez A la que podemos ver que hacía su aparición en la MCU Hace poquito en la película de Doctor Strange Pues, bueno, aquí ya tenemos No son los personajes, digamos, más imprescindibles del equipo Pero otorga unas cuantas cosas que no están nada mal Vamos a empezar por la básica La básica solo es daño, ¿vale? Solo es daño Y, bueno, así verá que todas esas chicas al final tienen daño Todas van apurrando diferentes cosas Pero un solo daño y a un objetivo principal Para mí es meh Vale Pasamos a su especial Su especial lo estamos viendo aquí También es un solo objetivo Lo cual no me gusta tanto Pero aumenta el porcentaje de daño Por cada joven vengador o héroe peleador alillado ¿Vale? Con lo cual si tenemos el equipo completo Pues oye Si mejoramos esto va a aumentar un 75% Por 4 Pues son un 300% más de daño para ataque Es un buen nuke Si bien son 5 de energía Con lo cual lo vamos a utilizar de Pascua Cerramos Con lo cual, bueno Puede ser opcional Puede ser bueno Pero como digo Es solo un objetivo No es a más de uno Con lo cual tampoco es esencial Ni mucho menos Pasaríamos al Ultimate El Ultimate es el que elimina todos los efectos positivos Hace un montón de cosas Pero que pasa Que la mejora son solo 80% de daño Al objetivo principal Es de 80% a un objetivo No está mal Si queréis ir a saco al poder del personaje Maxearlo Pero para mi es un meh Es daño a un objetivo No va a hacer gran cosa en el combate Y por último pasaríamos a su pasiva Que es un poquito de la que tiene un montón de cosas ¿Cuál es el problema? Que la pasiva es solo para defender en guerras ¿Vale? Entonces de cara a defender en guerras Al aparecer rellena la barra de velocidad de los aliados adyacentes Un 25% ¿Vale? Por eso mucha gente la utilizaba junto a los eternos ¿No? Porque los colocabas Y a los aliados adyacentes Los hacías súper rápido Que ya salen a los dos eternos Y pues bueno Atacaban muy rápido Con lo cual De primeras ya te habían masacrado Antes de siquiera empezar el combate El problema es que es solo defensa en guerras Con lo cual Para defensa en guerras Si ya la colocaría como algo esencial Fuera de guerras Para mi es un meh Porque obviamente no aplica nada No ganamos nada Con mejorar la fuera de guerras Con lo cual por ejemplo Para este evento del tormento Pues esta no nos va a hacer falta Pasamos a Miss Marvel La que muy pronto vendrá a su serie Pues bueno Ya tenemos aquí Es un poco la protectora del equipo Si bien es peleadora Pero bueno Cada vez que alguien baje de vida Ella va a hacer la provocación Y luego también entra en juego La parte de las asistencias ¿No? El ponerla ahí ya hostigadora Porque hace asistencias A todos los miembros del equipo De hecho a todos los peleadores Y a todos los convengadores Con lo cual es muy buena para eso Para aumentar mucho el daño del equipo Y sobre todo también Pues para quitar efectos negativos Muchas otras cosas ¿No? Vamos a ver las habilidades Primero esta Bueno La básica Solo va a aportar 20% de daño Lo cual es bastante poco ¿Vale? Por el daño no lo haríamos Pero tiene dos desvíos Esta parte le da la supervivencia Teniendo en cuenta Que ya es el El tanque del equipo Normalmente tendría uno Con esto tiene dos Con lo cual No la voy a subir como esencial Pero Creo que es buena Es opcional Si queréis subir mucho al personaje Creo que esta es una buena Para subir Le dará supervivencia Restablecimiento Que es su habilidad especial Y esta es la que le cura Un montón de vida Pero hay que tener cuidado con esto Cuando vemos que hay Hay vida Y vida en porcentaje Es el porcentaje de vida La que nos importa ¿Vale? Porque esto si que verá Que lo puedes Se puede notar al principio De los juegos Cuando se está empezando a jugar Pero luego Los personajes Pues mira Si os fijáis en esta chica Y no la tengo subida ¿Vale? Tiene 200.000 ¿Vale? Pues que se cure con su habilidad 6.000 más No es nada Es una microcentésima Con lo cual Lo que nos importa Son los porcentajes El que suba esto No nos vale para nada Con lo cual es un me Como una casa Pasamos al ulti El ulti Lo bueno que tiene Es que hace daño A todos los enemigos ¿Vale? Con lo cual Los multiataques Siempre son mucho mejores En cuanto a daño ¿Vale? Tenemos que tenerlos Un poco más en cuenta Porque Si tenemos a 5 enemigos Si tenemos a 10 enemigos Pues oye Que aumente un 50% Un 20 Un lo que sea Pues hay que multiplicarlo Por el número de enemigos Al final la subida Es bastante más grande Con lo cual Bueno Un 20% daño A todos los enemigos Y 20% más De probabilidad De generar energía Esta parte es muy buena ¿Vale? Entonces Si va a caer Subida de daño Es muy poca ¿Vale? Solo por eso No lo haría Pero tiene un 40% Normalmente De generar Una energía de habilidad Por objetivo alcanzado Con lo cual Ponerle que tenemos 5 enemigos Pues oye Tenemos 5 veces Un 40% Con esto Subiría un 60% Me gustaría Que fuera el 100% O que hubiera subido más Pero bueno Creo que está bien Porque si ha pasado 5 enemigos Con un 60% Bueno Está aumentando bastante más Nuestras probabilidades No obstante Como el porcentaje No es muy elevado No lo ha puesto como esencial Para mí es opcional Buena ¿Vale? Ahora pasaremos a su pasiva Admiradora ¿Vale? Yo la tengo mejorada De cuando El mejorar lo que hacía Es que obtienes la asistencia Ahora en cada turno De juego de vengador O Eru peleador aliado ¿No? Que era buenísimo Conseguías el 100% De asistencias Con lo cual Bueno Subía muchísimo el ataque De todo el equipo Tanto de héroes peleadores Como de jóvenes vengadores Tras el reward del equipo Y la inclusión De Ketisov y Echo Pues bueno Esto cambió Ahora ya lo tiene siempre Entonces ahora solo es una Una subida Digamos en guerras Vamos a verlo En ms.gg Que creo que se ve mejor Porque aquí no se No se aprecia bien ¿Vale? Lo que conseguimos Y es solo Para defensa en guerras Es que ya va a ganar Un 25% Más de armadura Y los jóvenes vengadores Van a ganar Un 25% Más de vida ¿Vale? Con lo cual Es solo para guerras Solo para defensa De cara al tormento No nos va a servir De nada Con lo cual La he puesto como Meh Para el resto de casos Y para guerras Si que la pondría Como esencial ¿Vale? Y vamos a pasar a la chica artilla ¿Vale? La chica artilla A mi siempre me ha gustado mucho Creo que tenía muy buen kit Desde el que empezó el juego Y cuando entró El reward De los jóvenes vengadores Creo que mejoró Todavía más ¿No? Vamos a empezar un poquito Por su habilidad Vamos a empezar por la básica La básica Lo que tiene Bueno Es que cuando ataca El objetivo principal Le va a meter un 60% más de daño Si fuera por el daño La chica artilla Bueno No es su fuerte Es el apoyo del equipo Con lo cual Nos da un poquito igual Pero lo que vamos a conseguir Es que siempre que Cuando atacaba Hacía como un ataque extra ¿No? Ataca al enemigo Con la barra de velocidad más llena Inflige daño Y aplica bajada de ataque ¿No? Indulando provocación Y sigilo Entonces lo que conseguimos Es que con esta habilidad Siempre lo va a hacer ¿Vale? Antes solo tenía un 50% De probabilidades de hacerlo Ahora con esto es un 100% Considero que no es esencial ¿Vale? No Yo la he mejorado Porque quiero asegurarme Ay ya me la voy a llevar seguro Creo que es la mejor del equipo Para llevarnos al reto de tormento Con lo cual Yo quiero que Intentar potenciar un poquito más Estas bajadas de ataque Creo que son bastante esenciales Para la supervivencia del equipo Considero que es buena El resto del tiempo ¿Vale? Para el resto de cosas Yo quiero un poco más Maxear este personaje ¿No? Porque es un poco Al que le veo más futuro Pero no considero que es esencial Creo que es opcional Y es buena ¿Vale? Creo que es una buena habilidad Mejorársela Pasamos al especial Comer bellotas Esta era la mejor habilidad que tenía Porque era Devolvía vida Es una cura ¿No? Y al mismo tiempo Dispeleaba De hecho ahora se la han mejorado Porque ahora devuelve a todos Los jóvenes vengados aliados Que estén por bajos de salud Le va a hacer una cura Y luego después va a hacer la cura Que hacía antes siempre ¿No? A todos los aliados Con lo cual Bueno Es muy muy buena Antes era solo a un personaje Yo recuerdo Y ahora es a todos Y además eliminaba Todos los efectos negativos De todos los aliados Es que Es buenísima El poder quitar Todos los efectos negativos De todos Es un poco como el especial De Emma Y además es un coste de energía Súper bajo 3 de 3 Lo vamos a utilizar muy a menudo Me parece que está genial Aparte va a aportar daño Y va a hacer muchas más cosas ¿No? Bueno pues mejorando esta habilidad Lo que obtendremos es que Elimina todos los efectos negativos Que si no Solo eliminaría 2 Que 2 está bien Quitar todos a todos Pero hay muchas veces Que muchos enemigos Nos colocan un montón Si nos cruzamos con un Moon Knight Con capa Con puñal Nos van a llenar de cosas Entonces la chica ardilla No lo puede quitar Todo un tirón Creo que esta es obligatoria Ponérsela ¿Vale? Solo por eso Luego aparte en defensa en guerras Pues va a eliminar Todos los efectos Antes de curar ¿Vale? Si va a bloqueo de curación Es lo único malo ¿No? Que la limpieza La hace después de la cura Con lo cual las curas Se perderían En defensa en guerras Pues bueno La habilidad mejora incluso más Con lo cual esta para mi Es esencial Tanto fuera Como dentro de guerras ¿Vale? Vamos a pasar al ulti El ulti es la que ataca Con todas las ardillas Si pone bloqueo de curación Y baja de ataque Pues bueno Es un 50% de daño Pesa a todos los enemigos Con lo cual si hay 5 Realmente es una subida A 250% de daño De la habilidad Creo que esta bastante bien Y conseguimos que bloqueo de curación Sea dos turnos No así la baja de ataque Que la haría mucho mejor Pero bueno Creo que no esta bien Esta es opcional Es buena Y no esta mal Yo no se la he puesto todavía Quizá la haga Quizá no Pero según un poquito Lo que nos encontremos Pero bueno En principio la veo buena ¿Vale? Y por ultimo pasamos a imbatible Que es su habilidad pasiva Vamos a ver a MS.GG Lo que hace Aquí lo tenemos Pues bueno Lo que hace más que nada Es que ella Cuando la salud de un personaje De los jóvenes vengadores Baja por debajo del 50% de vida Le aplica Una subida de defensa A ese personaje Y rellena la barra de velocidad De la chica ardilla En un 10% Al mejorar la habilidad La rellenamos En un 30% Se nota ya De una décima parte de turno A un tercio de turno Solo por eso Ya sería muy bueno Porque además Va a aumentar la supervivencia Del equipo Porque ella puede tener más turnos Le llegará antes la energía Curará más veces Etcétera Además de esto Ella a los jóvenes vengadores Le da un 10% de drenaje Con esta habilidad De mejorársela Se comienza un 25 Un cuarto del daño Se convierte en vida Para el equipo Buenísimo también Y esto es tanto para ella Como para su equipo El tema del drenaje ¿Vale? Con lo cual Creo que es totalmente obligatoria Esta pasiva Es súper esencial Para el equipo Porque es que además No es solo para guerras Es para todos los modos De juego Con lo cual Para mí sin lo guarda duda Es súper necesaria Para el reto de tormento Pasaremos a Echo ¿Vale? Echo la vimos en En la serie de Hawkeye ¿No? De Disney Plus Próximamente Creo que el año que viene Tendrá su propia serie Esperemos que con cameos De Daredevil Más que nada por su conexión Que tiene en los cómics Como que creo que está Algo prácticamente asegurado Pues bueno Vamos a ver un poquito Sus habilidades Si bien ella es un poco La que aporta Supuestamente el daño del equipo ¿Cuál es el problema? Que como nos dieron Tan pocos fragmentos En su evento La mayoría la tenemos Como yo A tres estrellas Como mucho Y habrá muchos Que la tendráis incluso Peor Entonces pues bueno Aunque hay muchas De sus habilidades Que serían buenas Por el tema de daño Como la tenemos tan baja Pues no la vamos a sacar Mucho partido Entonces en este aspecto Pues muchas se van a quedar En me O opcionales Precisamente por eso Por su bajo poder Que no la vamos a sacar Tanta rentabilidad Como si tuviera Cuatro o cinco estrellas Además no es probable Que la hagan farmeable Antes del evento Del tormento Con lo cual Vamos a verlas Vamos a verlas Vamos a empezar por la básica La básica aporta daño Al objetivo principal Y 50% extra más de daño En el secundario ¿No? Con lo cual bueno Su vida Podría no estar mal Pero es que solo aporta daño Y solo es a un solo objetivo Con lo cual para mi Es un me Lo siento Porque si estuviera Siete estrellas rojas Me lo podría pensar Sería a lo mejor buena Pero es que a tres estrellas Es un me Como una casa Un golpe con tonfas Bueno Un golpe con tonfas Aporta un montón de cosas Realmente No es por el daño Porque aporta Es igual A un solo objetivo Pero es un 90 Es un 90 Ya se nota 50% extra De daño Objetivos secundarios Porque encadenaba De uno a dos objetivos A dos espacios Con lo cual pegaba Varios golpes Y esos golpes Darían un 50% más de daño Aseguramos Los dos objetivos Ya no sería de uno a dos Serían dos asegurados Con lo cual ya hace bastantes cosas Otorga dos de evasión Hasta un máximo de cinco A sí misma Y a los jóvenes vengadores aliados Bueno Ya hacía ella Una evasión Con esto serían dos Creo que le aporta Un montón de supervivencia Al equipo Creo que no solo para guerra Creo que es para todos los modos de juego Con lo cual Para mi es esencial Es que aporta demasiadas cosas Como para ignorarla Aparte de aumentar mucho El daño suyo Pero es que Estos dos de evasión Es que pensar Que son dos ataques Que van a salvar Todos los miembros del equipo Vale Que si hay algún multiataque Algún ataque Que haga daño A todos los objetivos Pues bueno En este caso Pues se van a perder Todas las evasiones Al mismo tiempo Imagina que hay un blackball Que nos meta ahí el ultimate Pues esto nos salva De ese ultimate Y debilidades similares Con lo cual Esta yo por lo menos Si que la considero esencial Y seguramente Si utilizo a eco Se la suba Y si utilizo a eco Eso es la parte Que está por ver Vale Pasamos a refriega De debilitante Que es su ultimate Coste altísimo Si la anterior era 5 Este es 7 Es demasiado bruto Y es la parte Que me echa un poco Para atrás Para que esto sea mejor Vale Porque si que aumenta el daño Al objetivo principal Pasaría a ser un 300 Sería un buen golpe Pero es que Va a ser una habilidad De solo una vez por combate Luego en cadena Con rebote A 3 a 4 La he puesto buena Porque aumenta De 4 a 6 Vale Aumenta a dos objetivos más Máximos Con lo cual Creo que está bastante bien Todo el daño Que va a aportar A todo el equipo Pero Como digo El que esté a 3 estrellas El que No vamos a sacar Tanto partido Al tema del daño Para mi hace que Que sea opcional Como mucho No puedo dar la esencial Porque Porque no lo vamos a sacar partido Mi venísimo perfecto Es su pasiva Vale Que vamos a ganar Cuando la mejoremos Pues bueno Ella hace sus ataques De venganza Cuando alguien ataca A un joven vengador Pues bueno Vamos a conseguir Si sus ataques de venganza Sean bastante más fuertes Pasa de un 150 daño A un 250 Aporta bastante Pero es lo que digo Al tener solo 3 estrellas No se hasta que punto Es tan tan definitivo esto Vale De esta parte No le vamos a sacar Tanto provecho ¿Qué otras cosas ganamos? Pues bueno Un 15% de daño Para sí misma Y jóvenes vengadores Pasa de un 10 a un 25 Solo por eso Yo se la pondría Vale Para mi esencial En este aspecto Porque aumenta muchísimo El daño del equipo Es que para mi Esa parte es muy crucial Entonces simplemente Por todo lo que afecta Al resto Yo se la pondría Y luego Tenemos un extra De que los ataques de venganza Hagan más daño Pues mira Nos llevamos eso Que eso no está nada mal Con lo cual Para mi la pasiva También es esencial Pasamos por último A Kate Bishop Que nos la presentaba En la serie de Hawkeye Que es la nueva Ojo de halcón Que vamos a tener En la MCU Parte de los jóvenes vengadores Muy seguramente Cuando monten el equipo De entre unos años ¿No? Y bueno Es una chica Que me gusta mucho su kit Porque aporta muchas cosas Pero se quedó un poco En un quiero y no puedo ¿No? Se hubiera gustado Utilizar mejores stats Para utilizar los nuevos tecnológicos Vamos a ver las habilidades Vale Empezamos por la básica La básica Lo único que conseguimos Es 50% de daño penetrante Al objetivo principal Y a los secundarios Con lo cual Si esa es la única parte Que conseguimos Fuera de guerras Pues para mi es un meh Como una casa Al defender en guerras Aplica provocación A todos los objetivos Con lo cual Tiene un objetivo principal Y con golpe crítico Encadenará un segundo objetivo En defender en guerras Pondrá dos provocaciones Con esto Con lo cual Yo considero que en guerras Si que podría ser esencial Fuera de guerras Es un meh Como una casa Porque además El daño de este personaje Es bastante bajo ¿Vale? Con lo cual No vamos a tener mucho de ella Más la funcionabilidad Que el daño Pasamos a flechas engañosas ¿Vale? Que vamos a conseguir Con flechas engañosas Que ataca al objetivo principal Y adyacentes Con lo cual Ya es un multiataque Ahí el daño Mejora un poquito más Convertir a tres efectos positivos En negativos Etcétera Etcétera Si la mejoramos Conseguimos 50% más de daño A principales adyacentes Con lo cual Es una subida De 150 daño Podría ser buena ¿No? Si este personaje Está activado Y es algo que solo ocurre En defensa en guerras Con lo cual Esta parte Es solo para guerras Otro gana Subida de ataque A sí mismo Otro gana Vengados aliados Durante dos turnos Para mí Esta parte La hace bastante Bastante buena ¿Vale? No esencial Porque Como este equipo Es más de De aguantar De ser costroso De estar trotocurándose De cegar Etcétera Pero es buena Es una buena habilidad En guerras Fuera de guerras Creo que solo un 50% de daño No es suficiente Para sacarle partido En el reto del tormento Solo utilizaríamos esta parte Para mí es un me En guerras Es opcional Tirando buena Está cerca Al ser esencial Pero no llega Pasamos a Carcax vacío Su ultimate Bueno ¿Qué conseguimos Cuando la mejoramos? Es un multiataque también Ataca a todos los enemigos Con lo cual Aquí Esta subida de daño Es mucho mejor Es un 50% A todos Si hay 5 Es un 250% de daño De subida Que está bastante bien Al defender en guerras Otroga subida De velocidad A sí misma Y a todos los vengadores Aliados Durante dos turnos Esto es incluso más esencial Porque en un juego de turnos La velocidad es clave Entonces Lo que antes Lo anterior No llegaba En esta Si se lo voy a dar Para mí la subida de ataque De daño Es mejor Con lo cual Ahí ya si pasaría A ser opcional En vez de ser un me Creo que hace Mucho más daño A todo el mundo Si bien a lo mejor La otra habilidad La he subestimado Porque tiene costa de energía Más bajo La utilizaremos más a menudo Pero esa habilidad Hace muchas más cosas La aplica ceguera Hace muchas más cosas Creo que es mucho mejor Mejorársela Y como digo La subida de velocidad Es clave Para un juego de ataque Por turnos ¿Vale? Porque va a hacer que el equipo No pare de atacar Todo el rato Y le lleguen los turnos Mucho más rápidos Entonces bueno Creo que para Para fuera de guerras Está bien Es opcional Dentro de guerras Creo que podría ser esencial Mejorar esta habilidad Por último Vamos a mirar Su pasiva Al parecer Troca subida de ataque A sí misma A todos los jóvenes Vengados aliados Es por esto Un poquito Que también Ese especial No lo mejoro tanto Porque ya tenemos Subida de ataque Gracias a la pasiva Con lo cual Ahí No nos hace tanta falta Es un poco Por si nos acabará Para turnos posteriores ¿No? Cuando se reduce la salud O muere Un joven Vengado aliado Y ya va a meter también Un ataque De daño Que aplica Ceguera y ralentización Pues bueno Aumentaremos el daño En esos ataques Que si fuera por eso Pues no lo pondríamos Que lo quieras o no Es una buena subida Porque bueno Estos personajes No tienen cargas Como los servicios de alquiler Pero se crea que bajan Y suben de vida Bastantes veces Va a haber bastantes De estos ataques Y aumentar el daño Pues oye Nos va a venir bien Si fuera solo por esto Sería opcional Pero al aparecer Otroga subida de ataque A sí misma De los jóvenes Vengadores Durante dos turnos Entonces subir ya esto Durante dos turnos Hace que nos podamos ahorrar La L especial Y creo que es bastante esencial Tener este potencial De ataque dos turnos Un montón de ataques Un montón de cosas Bueno Creo que está bastante bien Le sacamos partido Por dos veces Y funciona adentro Y fuera de guerras Con lo cual para mí Esta también sería esencial De hecho es posiblemente Kate El personaje más cargado De C4 De todo el equipo El resto tienen Pues uno o dos Esta chica puede tener Incluso tres Bueno chicos Pues hasta aquí llega este vídeo De mejores Mejoras A mejorar De los jóvenes Vengadores Espero que os haya quedado Un poquito claro Pues cuáles son un poco Las mejores Las que más falta le hacen Yo pondría Yo pondría especialmente Atención digamos A las pasivas Que os afectan A todos los modos de juego Después si queréis Enfocaros en guerras Pues mejoraría Ese tipo de habilidades Y bueno Ya os dejo un poco El infográfico En la descripción del vídeo Para que podáis Chequearlo Pasárselo a vuestros amigos A vuestras alianzas A quien queráis Siempre que os haga falta ¿Vale? Sin más chicos Hasta aquí llega un poquito El final del vídeo Espero que os haya gustado Que os haya sido informativo Sobre todo Cualquier duda Como siempre Me la podéis dejar en comentarios Si os ha gustado el vídeo Por favor dejadme un like Muy grande Compartidlo con vuestra alianza Con vuestros amigos Suscribíos al canal Activad la campanita De notificaciones Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!